Bueno chicos, hoy vamos a continuar con la clase anterior, seguimos con la unidad 3 de Sistemas Políticos Comparados, y vamos a hablar de un texto de Manuel Alcántara Sáenz, bibliografía que yo ya les pasé, un poco sobre la calidad democrática, pero en América Latina, también lo vamos a hacer en algún momento para situarnos en perspectiva comparada a nuestros países de la región con el resto del mundo, y lo que les propongo es una idea de determinar, este es el título del artículo de Alcántara Sáenz, Luces y sombras de la calidad de la democracia en América Latina, analizar un poco el concepto calidad democrática, bueno en definitiva a qué nos estamos refiriendo, a lo que ya habíamos arrancado a hablar la clase pasada, contemplando un poco la aplicación de los diferentes índices, elaborados por estas agencias, estas ONGs en algunos casos, de la realidad política de los países de América Latina, quizás el Freedom House es uno de los indicadores más conocidos, que trabaja mucho sobre las libertades en el mundo, la Fundación Koran Adenauer, bueno, tiene larga data en eso, el Economy Intelligence Unit, y un programa elaborado por una agencia de investigación que es dirigida por Levin y Molina, y empezar a discutir en torno a que el término calidad democrática comienza a abrirse paso, por lo menos hace algunas décadas de nuestro siglo, se discute sobre todo en torno al segundo proceso de transición, y que obviamente tiene un carácter complejo y que tiene significados diferentes, como les marco aquí en la filmina, esa calidad puede estar vinculada a un procedimiento por el cual un producto de calidad, es el resultado en definitiva de un proceso riguroso, siguiendo o de acuerdo con un protocolo preciso, pero también está el contenido, es decir, es inherente a las características estructurales de un producto, y finalmente tiene que ver con el resultado medido por el grado de satisfacción del usuario, en definitiva. Casi pensemos, sacándolo un poco de la política comparada, si estuviéramos en marketing de un producto, en la mercadotecnia, en sectores industriales, son visiones dispares del concepto de democracia, pero que sí nos puede ayudar a entender un poco este fenómeno. También hay una visión de la democracia donde se enfatiza más la capacidad que tienen esas democracias en torno a su calidad por la capacidad de provocar la participación de ciudadanos, o por la capacidad que van a tener para estimular debates, o para deliberar sobre las opciones que enfrenta un país, una comunidad, la idea de esas democracias que pueden proteger los derechos de los individuos, de los grupos marginales, frente a los grupos de poder, o la idea de esas democracias que sirven para promover la justicia social. Así que son diferentes medidas, en definitiva, de calidad democrática. Y esa perspectiva es diferente a la de una democracia configurada sobre valores de libertad, de igualdad política, de control sobre las políticas públicas, de ver una visión distinta sobre esa conceptualización que uno tendría que tener en cuenta. A ver, en torno al concepto calidad democrática, en definitiva, acá se nos propone una conceptualización que hace Robert Dahl, y él dice que esta puede medirse en términos de su calidad si satisfacen estas dimensiones, ocho dimensiones. Cinco de ellas, las primeras cincos, tienen un carácter netamente procedimental y que tienen que ver con el imperio de la ley, la participación, la competición, la responsabilidad vertical y la responsabilidad horizontal. Mientras que hay dos que tienen un carácter más sustantivo, que tienen que ver con las libertades civiles y políticas, y la implementación progresiva de una mayor igualdad política. Por lo tanto, si hay mayor igualdad política, subsiguientemente va a haber mayor igualdad social, mayor igualdad económica. Y por último, se encuentra la dimensión de las capacidades de respuesta que tiene una democracia, que vendría a ser una combinación entre las procedimentales y las sustantivas, porque esto va a proveer una base para medir más o menos cuántas políticas públicas, leyes, las instituciones, lo que gasta una democracia, corresponden con las demandas de los ciudadanos según han sido agregadas a través de ese proceso político. Por lo tanto, lo que vamos a intentar, en la medida de lo posible, es empezar a medir un poco estos distintos grados en torno a la calidad democrática. Es decir, definida un poco la calidad democrática, vamos a buscar cuatro indicadores, estos pueden ir a internet y actualizarlos con respecto a los datos que tiene en definitiva el paper. De estos cuatro indicadores, vamos a arrancar primero con el Freedom House, que evalúa el estado de libertades globales según las experiencias de los individuos, y va a medir estas dos cuestiones que tienen que ver con los derechos políticos y las libertades civiles. No se trata aquí de una evaluación del rendimiento de los gobiernos per se, sino más bien de los derechos y las libertades que gozan las personas. Por lo tanto, el propósito es evaluar el grado de libertad entendido como la oportunidad para actuar espontáneamente en una variedad de terrenos fuera del control del gobierno o de cualquier otro dominio potencial. Hay una escala que mide de uno a siete puntos con dos apartados, los derechos políticos y los derechos civiles. Dentro de los derechos políticos van a observar indicadores como participación libremente dentro del proceso político, el derecho a votar libremente, competir por cargos públicos, poder incorporarse a partidos políticos, organizar y elegir a sus representantes, entre otros indicadores. Mientras que las libertades civiles tienen que ver con los derechos de libertad de expresión, de creencia, derechos de asociación, de autonomía personal sin que interfiera de alguna manera el Estado. El indicador del Freedom House establece un puntaje, un índice uno, que sería una democracia donde hay mayor libertad global y siete, donde hay ausencia de libertad. Obviamente van a ver que en siete ponen a Cuba por su carácter no democrático. Hoy sí van a ver el Freedom House entra también Venezuela en ese punto y van a ir viendo en la salida que los puntajes más altos con uno lo tienen países como Chile, Costa Rica y Uruguay y esto lo van a ir viendo continuamente a lo largo de los distintos indicadores. Estos tres países son los que mejor puntúan en torno a la calidad democrática y a los niveles de institucionalización y los vamos a ir viendo cuando hablemos en la unidad cuatro sobre la institucionalización también de los partidos políticos y cómo esa institucionalización de los partidos políticos es otro de los indicadores que es otra de las variables que sirve para analizar la calidad de las democracias. Si quieren saber, Argentina está con unos dos puntos ahora, hoy, 2020 da 1,5 en los puntajes. Pero establece que en esa media de 2,5 hasta 1 están aquellos países que tienen una mejor si se quiere libertad libertad global entendida por este análisis. Es interesante porque todos los países analizados por Latinoamericanos por el Freedom House suponen la satisfacción de los siguientes cuatro criterios. Así que hay un sistema político competitivo y multipartidista, hay sufragio universal, hay elecciones periódicas bajo las condiciones del voto secreto, hay seguridad razonable en el voto, hay ausencia de un fraude electoral masivo, hay acceso público significativo de los partidos políticos más importantes al electorado, por ejemplo, a través de los usos de los medios de comunicación o a través de fórmulas de campaña generalmente abiertas. El Freedom House establece entonces como libres aquellos países que se sitúan entre 1 y 2,5, de manera que es interesante porque algo más de la mitad de los países latinoamericanos considerados se encuentran en esa categoría, tenemos los semilibres que son aquellos que se sitúan entre 3 y 5 y la categoría de no libres valores comprendidos entre 5,5 y 7 que hoy están países como Venezuela y obviamente como Cuba que continúa con ese trayecto. Después tenemos, vamos a ver acá, el índice de desarrollo democrático, es interesante porque el índice de desarrollo democrático está compuesto por ciertos indicadores que miden los atributos de una democracia formal bajo sobre la base de estas cuestiones, elecciones libres, sufragio universal, una participación plena, es interesante porque acá estamos en la dimensión 1 de DAL, otra de democracia real articulados en tres dimensiones, el respeto de los derechos políticos, las libertades civiles, dimensión 2 de Robert DAL, la calidad institucional y la eficacia política, volvemos, dimensión 3 de la conceptualización de DAL, y el ejercicio del poder efectivo para gobernar, una vez que el partido político llega al gobierno, al poder, si puede gobernar, esa dimensión 4 que establecía la conceptualización de DAL, y es interesante porque obviamente el IDD descarta a Cuba por su carácter no democrático y establece cuatro grupos de países plenamente diferenciados en un rango de mayor, medio alto, medio bajo y menor desarrollo democrático. En ese primer grupo obviamente de vuelta lo integran Chile, Costa Rica y Uruguay, en el segundo ítem está Panamá, Argentina y México, eso lo van a ir viendo, más o menos se manejan siempre a lo largo del año en esas mismas estadísticas, analizando por ejemplo estos procesos sumamente interesantes que nos permiten un poco ir viendo en perspectiva comparada cómo están los países de la región y algo que va a caracterizar a la región y su heterogeneidad y ya vamos a ir viendo eso un poquito más adelante. Luego tenemos el índice de democracia que establece el Economic Intelligence Unit que clasifica y agrupa en cuatro categorías a 167 países tiene por tanto una característica muy relevante y es la idea que esto nos puede servir para contextualizar a los países de América Latina dentro del panorama mundial y acá se van a ir analizando cómo se determinan los procesos electorales y el pluralismo político, cómo funciona el gobierno, si hay participación política, si hay cultura política, algo que nos servía para mezclar con teoría política y si hay libertades civiles y bajo esos indicadores se da un índice total, por ejemplo obviamente que en la región están primero Costa Rica, Uruguay y Chile y es interesante porque Costa Rica está a 25 a nivel mundial, Uruguay 27 y Chile 30 como los países obviamente Venezuela y Cuba están Nicaragua por ejemplo, Guatemala son países que están muy por debajo en ese sentido pero es interesante porque el primer grupo que el índice toma como democracias plenas apenas si representan el 17% del total a nivel mundial el segundo grupo están las democracias devaluadas que son el 32% después tienen los regímenes híbridos que constituyen el tercer grupo que son el 18% y finalmente se encuentran los regímenes autoritarios que suponen el 33% de los 167 países es decir que es interesante porque uno podría decir que a grosso modo la mitad de los países del mundo considerados estos 167 no tienen el carácter de democráticos según esta clasificación o un tercio de ellos por lo menos son directamente autoritarios es un punto interesante en América Latina la gran mayoría de los países se sitúan en los dos primeros grupos democracias plenas y democracias devaluadas hay tres casos de regímenes híbridos Nicaragua en su momento se ponía Ecuador me parece que Ecuador hoy está fuera de esa lista y Venezuela que está entre esa lista de híbrido y autoritario y bueno en el caso de autoritarios a Cuba pero si las dos variables constitutivas de este índice provocan la menor calidad de las democracias en los países de América Latina y lo que provoca esa menor calidad es por un lado la participación política y por el otro lado la cultura política los trece países concebidos como democracias devaluadas según este indicador en América Latina cuentan con un bajo rango en relación a la expresión de una ciudadanía poco activa políticamente hablando más apática una sociedad más desconfiada y que por lo general está ajena al debate al debate al debate político y eso me parece sumamente interesante por lo menos en lo que muestra el indicador y como esto hace referencia indudablemente a los bajos niveles de institucionalización que hay en muchos de nuestros países de la región y por último tenemos el índice de calidad de la democracia en América Latina de Levine y Molina es interesante porque parte este indicador de una definición de la calidad de la democracia y la define como de paso tiene otra definición como la medida en la cual los ciudadanos participan informadamente en procesos de votación libres imparciales y frecuentes influyen obviamente hablando de los ciudadanos en la toma de decisiones políticas y exigen responsabilidades a los gobiernos y también está determinada por la medida en que estos últimos son efectivamente los que toman las decisiones y lo hacen respondiendo siempre a la voluntad popular por lo tanto es interesante esta definición porque identifica cinco dimensiones de la calidad de las democracias que son considerados individualmente y que se agregan conformando el propio índice se trata por lo tanto de la decisión electoral la participación la responsabilidad y la respuesta a la voluntad popular y la soberanía me parece que esto es muy interesante se toma un indicador de calidad democrática en América Latina obviamente no hay ningún misterio que los primeros lugares los ocupan Uruguay Costa Rica y Chile Argentina está siempre entre el cuarto y el quinto lugar y países como Venezuela Honduras Guatemala generalmente son los que puntúan más abajo pero sí es interesante porque esto nos va a permitir entrar en lo que nos arroja estas estadísticas sostener que la relación que hay entre estos cuatro índices que hemos analizado pone de manifiesto a la hora de señalar cuáles son indudablemente aquellos países que están más aventajados democráticamente hablando pero también lo que nos permite es identificar nítidamente las diferencias existentes en esta escala de manera que Alcántara Sáenz propone que en América Latina hay según su tesis una heterogeneidad regional y esa heterogeneidad regional está determinada a partir de estos indicadores en lo que les estoy marcando a continuación permite esbozar si se quiere una serie de hipótesis cuyo carácter puede ser exploratorio requiere un poco más de análisis entonces uno puede decir que desde la perspectiva de la oferta se puede considerar la calidad por ejemplo de los servicios gubernamentales y desde la perspectiva más inclinada a la demanda hay cuatro elementos asociados que tienen que ver con los otros que les estoy marcando yo pondría cinco como les marco acá uno tiene que ver con la calidad de gobierno indudablemente pero lo que nos interesa a nosotros analizar ahora es la operatividad electoral que son cuestiones estrictamente organizativas y de funciones los partidos políticos esto lo vamos a ver sobre todo en la unidad número cuatro de esta materia las relaciones que pueda haber entre el poder ejecutivo y el poder legislativo los procesos de descentralización que se producen y la clase política refiriendo particularmente a qué tipo de políticos tenemos en definitiva en nuestra región a ver vamos a intentar descomponer un poco esto la calidad de gobierno claramente se está refiriendo a la condición de la administración pública y que indudablemente Alcántara Observa que en América Latina no ha mejorado durante las últimas décadas los diferentes indicadores muestran un nivel claramente inferior al de otras regiones en vías de desarrollo aspectos más ligados a esa idea de que todavía en América Latina estamos pendientes de una superación de esa debilidad institucional y eso se traduce muchas veces por ejemplo en el mantenimiento de fórmulas de clientenismo de patronazgo la promoción del personal falla muchísimo donde brillan por su ausencia los procesos de selección competitiva neutra donde brilla por su ausencia la meritocracia igualmente se encuentran ausentes mecanismos también de definición de una carrera por ejemplo del servicio público o por ejemplo la evaluación del rendimiento de los empleados de la administración pública parece que eso es muy interesante desde la perspectiva del lado de la oferta y me parece que muchos de ustedes también habrán sufrido cuando tienen que ir a hacer algún trámite a la administración pública en ese sentido a ver el segundo análisis tiene que ver con la operatividad electoral que a su vez articula dos dimensiones la primera se está refiriendo a cuestiones estrictamente organizativas y procedimentales y la segunda se refiere a satisfacción efectiva de las funciones de representación la primera vez tiene que ver la primera de ellas tiene que ver más con el estricto desarrollo del proceso que puede estar ligado por ejemplo a cómo son confeccionados o cómo se actualizan los padrones que agradecen una efectiva participación por ejemplo cuando nosotros vamos a ir a votar si están establecidos los colegios las mesas electorales cuestiones que tienen que ver con hacer más accesible el sufragio la puesta en marcha de procedimientos de recuentos rápidos y fiables por ejemplo la discusión si se puede utilizar el voto electrónico o la boleta electrónica o votar por correo en ese sentido mientras que la segunda tiene que ver por ejemplo con la función de representación sobre la base de asegurar la inclusión de los diferentes grupos de una sociedad para que esos grupos se puedan proyectar hacia la arena política en relación también a su tamaño a la posibilidad de conformar mayorías a la posibilidad de facilitarle la acción a un gobierno el tercero de los puntos sumamente interesantes tiene que ver con los partidos políticos obviamente porque lo que observa Alcántara Sáenz que los partidos políticos en general mantienen las posiciones más bajas en las tablas de confianza institucional regional hay otras instituciones representativas de las democracias liberales pero es interesante porque los partidos políticos por lo general están por debajo de los 50 puntos en una escala de 0 a 100 el valor promedio es de unos 35 puntos porcentuales el sistema judicial unos 43 y el legislativo unos 44 es interesante porque esto no es que dice Alcántara Sáenz no lo tenemos que tomar como un repudio hacia los partidos políticos como un eje significativo sino entender que es un repudio hacia el papel presente en la política regional lo que se ve es que hay una oligarquización de los partidos políticos que es probablemente quizás mucho más relevante tiene que ver con los bajos niveles de institucionalización que tienen los partidos políticos que tienen los sistemas de partidos políticos que tienen los propios partidos políticos y el segundo punto también es de estos bajos niveles que tienen los partidos políticos la propia maquinaria del partido político que pasa por como se financian los partidos políticos como reclutan a su personal las vías de promoción que tienen y de profesionalización de los partidos políticos es decir que lo que se está buscando por parte de la sociedad es que se replanteen los procesos por ejemplo de selección de sus líderes la elaboración de los programas de campaña mediante canales de mayor o de menor participación o por lo menos de mayor participación y transparencia Cuarto tiene que ver con las relaciones entre el poder ejecutivo y el poder legislativo y que tienen un gran o han tenido un gran impacto en el devenir de las democracias de nuestra región sobre todo entendiendo que hay un espacio político claramente históricamente dominado por los presidencialismos es interesante porque muchas veces el poder legislativo ha sido si se quiere ningunado como un actor relevante del juego político porque sobre todo cuando el presidente cuenta con un apoyo mayoritario parece que el Congreso pasaría a ser una escribanía pero que claramente tienen que sobre todo a partir de la década de los 90 esto lo vamos a ver sobre todo en política comparada dos deben analizarse cuidadosamente cuáles son las funciones de los ejecutivos y cuáles son las funciones de los legislativos y vamos a ir viendo cómo los legislativos a lo largo de los de los últimos 20-30 años ha ido ganando mucha prevalencia en esta relación que se establece de poderes entre el ejecutivo y el legislativo luego tenemos lo que son los procesos de descentralización que tienen que ver con la perspectiva de la representación porque acá se configura un escenario donde pueden estrechamente perdón estrecharse los lazos entre representantes y obviamente representados en la medida que se den dice Alcántara Sáenz tres circunstancias es decir que se reduzca y se desagregue el tamaño del universo político que se distribuyan los recursos materiales y simbólicos a lo largo de las diferentes unidades de poder y que se definan mecanismos de las democracias horizontales y de rendición de cuenta así que son procesos de devolución que no siempre conducen a iguales resultados en función de los casos en concreto en los cuales se puede llegar a producir esto pero que sí es interesante analizarlo al menos hay cuatro eventualidades cuya presencia o cuya ausencia puede afectar significativamente el resultado y esto se trata de la presencia de una elite que con frecuencia tiene la capacidad de liderazgo que hay existencia de ciertos grupos con identidades diferenciadoras muy marcadas o que puede haber una situación global de alta desigualdad en términos sociales en términos económicos o en términos culturales o también de la presencia de ciertos factores internacionales que catalicen ese proceso parece que es muy interesante para poder analizar también esa heterogeneidad en definitiva regional que hay en nuestra región y finalmente tenemos lo que se denomina la clase política ¿sí? que es una variable si se quieren ciertamente independiente que desempeña un papel sumamente importante dentro del proceso global de la calidad de un sistema democrático y que la calidad de nuestros políticos es un concepto difícil de establecer pero puede integrar en el mismo su experiencia en el seno de ese partido la experiencia que tienen los políticos por ejemplo en el oficio público en cierto sentido también ¿cuál es el nivel educativo de los políticos? por ejemplo es interesante porque en América Latina en los niveles de calidad siempre hemos hablado Chile y Uruguay se caracterizan también por tener una mayoría de diputados en torno a la alta calidad a las habilidades personales del político y de esa integridad es interesante porque la calidad de los políticos es un apartado que si se quiere debería ser tenido en cuenta con mayor consideración que la manifestada hasta el presente no se habla mucho en este sentido si esto que estamos hablando de calidad política contribuye o no en definitiva a la calidad de gobierno y por ende a una calidad de una mejor democracia pero me parece que es interesante ¿no? en este sentido yo lo que les he hecho es un resumen lo más acotado posible para poder entender esa hipótesis de que de qué cosas afectan en definitiva la calidad de una democracia y por qué decimos que en América Latina hay una heterogeneidad regional ¿no? pero que si esa calidad de gobierno su operatividad electoral los partidos políticos las relaciones que señalamos entre el poder ejecutivo y el poder legislativo y los procesos de descentralización y las clases políticas sumado por ejemplo a los controles ¿no? a la presencia activa de una sociedad civil de una ciudadanía con cultura política y que participa en definitiva son los elementos significativos de ese segundo proceso de transición y que puedan llevar a una mejor calidad de la democracia y a un mayor nivel de institucionalización la clase que viene vamos a charlar un poco algo que sucede en muchos países en vías de desarrollo que es el concepto de democracias delegativas de O'Donnell 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 de O'Donnell